A ver, vamos con el reporte. Primero vamos con la versión oficial, ¿les parece? Sí, y ahorita hacemos el contexto. Esta mañana la secretaria de Energía, Rocío Nale, informó en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, México colaboró en la medida de sus posibilidades en el acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países que no forman parte pero colaboran. Adelantó Rocío Nale que vienen dos meses fuertes para Europa y América Latina debido a la falta de movilidad por la pandemia y los efectos que esto tiene en el mercado petrolero y energético en el mundo, pues dijo la mayoría de las personas se encuentran en sus casas, así que la demanda energética baja. Por su parte, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, informó que Pemex presenta buenas ventas de petróleo por lo que de mantenerse la tendencia no se verá comprometida la capacidad de almacenamiento de la petrolera mexicana. Durante la conferencia de prensa dijo que México cuenta con una capacidad de almacenamiento de petróleo de unos 11 millones de barriles, sin embargo, en este momento dijo tenemos la capacidad de almacenamiento. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que México va a recuperarse de esta crisis económica porque se tiene la posibilidad de refinar más petróleo. Aunado a esto, dijo que pese a que se redujo a 100 mil barriles la producción de petróleo, se podrá atender la demanda interna de combustibles. Y durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, afirmó que se trabaja para afianzar la refinación del crudo mexicano y evitar los llamados gasolinazos. Bueno, esa es la versión oficial de esta mañana. Ya habíamos platicado aquí qué pasó con la OPEP. La secretaria de Energía comenzó diciendo esta mañana algo cierto. México no pertenece a la OPEP. Pertenece a un acuerdo extraordinario que se llama la OPEP Plus, que son como países invitados que también producen petróleo, pero no son los que necesariamente toman las decisiones. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos, en resumen, ¿por qué se cayeron los precios del petróleo en el mundo? Ah, bueno, se cayeron porque la pandemia limitó la movilidad en el mundo, dejaron de circular aviones, coches, empresas, bajó la demanda de energéticos. Rusia y Arabia Saudita, dos de los tres principales, junto con Estados Unidos productores de petróleo, se enfrentaron. Arabia Saudita propuso, bajemos producción, no saturamos el mercado y mantenemos estables los precios. Y Rusia dijo, no, no, no. Vamos a seguir vendiendo, vamos a toparnos en el mercado. Ah, perfecto. Entonces los árabes dijeron, pues entonces vamos a saturar el mercado. Y saturaron el mercado. Si aumentaron su producción. Resultado, pues el precio se empezó a desplomar. A desplomar históricamente. ¿Por qué? Pues porque hay mucho petróleo. Si hay mucho, es más barato. Se desplomó. Estados Unidos, desde la cortez de visión de su presidente, comenzó a ver la bronca y a quedarse afuera. Hasta que, fíjense lo que son las cosas, a los que les empezó a apretar el zapato no fue ni a los rusos, ni a los árabes, sino a los norteamericanos, a los estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, también en un rápido resumen. Hace cosa de 15 años, 20 años, Estados Unidos comenzó una reconversión de tecnología para extraer petróleo y además extraer gas shale. A través de este controversial método que es el fracking. Bueno, para hacer esa reconversión de tecnología, Estados Unidos se endeudó. Es cosa importante entender lo siguiente. A diferencia de México, que en México Pemex, que es del gobierno, es la que tiene el monopolio para sacar el petróleo, en Estados Unidos la cosa funciona completamente diferente. Por eso, en muchas razones no nos podemos comparar con Estados Unidos, aunque mucha gente se compara. ¿Por qué si en Estados Unidos tienen refinerías? ¿Por qué en México no? Ah, bueno, muy sencillo, porque los que inventaron el negocio del petróleo no fueron los árabes, sino los norteamericanos. Y allá, quienes sacan el petróleo son las empresas privadas, no el gobierno. El gobierno no interviene para nada. El gobierno ve pasar el negocio. ¿Sí? Es regulador, pero no interviene gran cosa para el tema del negocio, que son empresas privadas. Bueno. Esas empresas privadas que pidieron créditos empezaron a tener problemas, porque dijeron, épale, el precio está muy mal. Si seguimos así y se desploma, entonces vamos a quedar en quiebra, ¿eh? Entre el parón que hay ya de económico en Estados Unidos por la pandemia y los precios bajos y las deudas que tenemos en dólares, vamos a quebrar. Le exigieron, empujaron a Donald Trump para que interviniera, para que, como fuera posible, sentara a la mesa a Rusia y a Arabia. Y los sentó a la mesa. México fue con su propuesta, se podrá decir, soberana, como quiera decirse. Pero llegó con una propuesta de decir, y tiene cierta lógica, decir, yo no puedo reducir 23% de mi producción petrolera, porque Arabia produce 30 veces más que yo, Rusia produce 20 veces más que yo. Yo produzco un millón de barriles y tal, un millón 700 mil barriles diarios, no puedo bajar esa producción. Bueno. Y se trabó la negociación hasta que Donald Trump sale y dice, a ver, está bien, yo asumo lo que México no quiere reducir, pero ya, por favor, que se destrabe el asunto. ¿Por qué la urgencia de Trump? Porque está en campaña. Y porque no se iba a aventar a los petroleros encima, ¿verdad? Al sistema energético de Estados Unidos, porque además colapsan. No es porque nos hubiera querido ayudar. ¿No la va a cobrar? Claro que no la va a cobrar. ¿Con qué? No sabemos. Pero no la va a cobrar. Es Trump. Pero no fue porque nos quisiera ayudar o porque se ha vuelto muy bueno con México. Es Trump. No lo perdamos de vista. Aunque diga el presidente que es muy buena persona y que es la opinión del presidente, yo lo respeto. Pero es Trump. Y con Trump no se puede tener, no se puede fiar nada. O sea, Trump te dice, este, mi gran amigo y camina uno y te mete el pie y te tira, ¿no? Y te pasa encima. Ese es Trump. Entonces, esa es la razón por la que intervino. Ahora, ¿cuál fue el efecto? Ahí les va. Y vamos entendiendo. ¿Cuál fue el efecto? Los árabes que entendieron la jugada dijeron, ah, perfecto, perfecto, muy bien. Estados Unidos ya entendimos cuál es tu tema. Tú estás viendo por ti, no estás viendo por México. Y está bien. Aplausos para México. Nos dieron aplausos. Perfecto. Muy bien. Se destraba el problema. Y al otro día, este lunes pasado, Aramco, que es la empresa, la más grande productora de petróleo en el mundo, publicó sus precios de petróleo. Tienen mucho petróleo. Son los que más petróleo tienen. Y entonces, comenzaron a hacer ofertas en sus precios de petróleo. ¿Y saben a quién le hicieron ofertas? A los clientes de México. ¿Qué le ofrecieron? Este, te vendo 4 dólares 20 centavos más barato mi barril de petróleo. ¿Qué barril de petróleo? El barril de petróleo, el Arab Extra Light, que se parece a nuestro petróleo. Les voy a mostrar una tabla. Vamos a ver esta tabla. Esta tabla es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Veamos la tabla de la derecha, para hacer un comparativo. La tabla de la derecha es actualmente a dónde vendemos el petróleo. El que sacamos aquí en México y lo vendremos crudo. 59.8% de nuestra producción la vendemos aquí en América Latina. En toda América. 12.8% lo vendemos a Europa. Y 27.4% lo vendemos a Lejano Oriente o Asia. A ese 27.4% voltearon a vernos los árabes y dijeron, vamos a venderles más baratos. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto? El que ya hay ahorita. El que ya hay ahorita. El precio del petróleo no se recuperó. Se recuperó unos cuantos dólares y se volvió a caer. Y ese no es el problema. Vamos a suponer que se establece el precio del petróleo en 20, 25 dólares. Nosotros necesitamos que sea en 40 para que no sea negocio. Pero bueno. ¿Qué va a pasar si perdemos? No 27. Que perdamos el 10% de ese mercado porque los árabes se lo van a vender más barato y más cerca. Ahí sí vamos a estar en problemas. Y entonces todo eso que hoy se celebra, pues ya no va a ser tanta fiesta. ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a saber si esto funcionó, si esto aplicó, si los árabes no la hicieron? Los árabes son maestros para la negociación. Nadie le gana a los árabes en negociación económica y financiera. Tienen fama, ¿no? Me parece de eso. Bueno. ¿Saben cuándo vamos a saberlo? Al final de año. Ahí vamos a saber cuando estén los números reales de Pemex. ¿Cómo nos fue en la venta de petróleo? Si mantuvimos las ventas a nuestros clientes. ¿A qué precio terminamos vendiendo el petróleo? Ahí vamos a saber si esta negociación de ponerse así al tú por tú con los grandes en la OPEP fue un asunto de soberanía o puso en riesgo el ingreso para México. ¿Ok? Vamos a dejarlo entonces ahí en pendiente. Ahora. ¿A qué se parece más la política económica o hacia dónde va la política económica petrolera de México? Es la primera vez que escucho al presidente López Obrador decirlo tan claro como lo dijo hoy en la mañana. Y recuperemoslo para tener claro hacia dónde. O sea, ¿qué está pensando el presidente López Obrador? ¿Por qué su obsesión? ¿Por qué su marcado discurso y acción para rescatar a Pemex? Por esto. Lo dijo así. ¿Cuál es el propósito principal de la política petrolera de México? No vender petróleo crudo. Transformar la materia prima, el petróleo crudo, en México. Producir en México las gasolinas, ser autosuficientes y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Por eso es esta política y la vamos a continuar. Tenemos que terminar la refinería, rehabilitar las que tenemos, aumentar la capacidad de refinación y no depender de la compra de gasolinas en el extranjero. Bueno, entonces, aquí está más claro, ¿no? El presidente López Obrador no ve que el negocio sea sacar, encontrar petróleo, sacarlo para venderlo, sino la estrategia y la idea y el proyecto del presidente López Obrador y de la cuarta transformación es terminar de reparar las plantas de refinación, terminar dos bocas y darle autonomía, autosuficiencia, perdón, autosuficiencia a México de combustibles de gasolinas. Eso suena muy bien. Nada más que, lamento decir, que aunque estuvieran las seis funcionando al 100% y dos bocas la terminaran mañana y funcionara al 100% y refináramos todo el petróleo que sacamos, no nos alcanza para tener autosuficiencia energética. Pero bueno, ok, debe el presidente tener otros datos, ¿no? Tendríamos que seguir importando algo y además no se puede porque hay compromisos, en fin. Pero este, el asunto es que el riesgo en este momento es que los precios no terminen por recuperarse y que la crisis petrolera se prolongue por mucho tiempo más. A Aramco, a los árabes no les preocupa, ni a los rusos, pero a México sí. México, si Pemex se viene abajo, arrastra a la economía del país porque está amarrada. La deuda de Pemex con la deuda soberana de México. ¿A qué se parece más el discurso del presidente López Obrador? Con todo respeto, a mí me suena más a este discurso de los 80 de López Portillo en el que todo el eje económico, toda la estrategia económica era el petróleo y hablaba de administrar la abundancia. El audio no es muy bueno, pero recordemos. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la... Bueno, pues ahí lo dejo, para el análisis y para recordar, claro, aquellos infames tiempos.